La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional inició el análisis del proyecto de ley orgánica de incentivos para el sector productivo. En esta ocasión, empresarios y exportadores acudieron a la Comisión con aportes para el documento enviado desde el Ejecutivo. El sector exportador del país siente preocupación porque se acerca el 31 de julio, fecha en que culmina la última prórroga que Estados Unidos dio a las preferencias arancelarias ATPDA a las que el gobierno ecuatoriano renunció. Sin embargo, a la normativa que prevea abonos tributarios para los productores y exportadores, que desde el 1 de agosto no serían más beneficiados por esas preferencias, ellos la consideran positiva. Lo que esperamos primero que funcione. Hay un incentivo para el sector exportador, para el sector productivo, en este caso para el nuestro. Llegaron a la Comisión de Régimen Económico con inquietudes y aportes para el proyecto, así como representantes de instituciones del Estado para explicar los procedimientos bajo los cuales se entregarán los abonos tributarios establecidos en notas de crédito. El exportador, una vez que tenga la nota de crédito, podrá pagar los impuestos en aboana, podrá pagar los impuestos en SRI. Se resaltó la cuestión sancionatoria contra los empresarios que lleguen a cometer abusos del sistema de abonos cuando reciban notas de crédito que sobrepasen el valor de sus productos. Con una multa equivalente a tres veces el valor indebidamente obtenido o que se pretendía obtener y adicionalmente la cancelación definitiva de estos beneficios. Por su parte, el presidente de la Comisión afirmó que el estudio de la ley buscará resolver desameniencias y sumar los criterios de todos los sectores que entren en la discusión. Con la tecnología actual podría ser inmediata la transferencia de estos valores a las cuentas de los exportadores. Y asambleístas que no son de la Comisión indicaron el tino que habrá de existir al momento de definir si el listado de productos, montos y más ítems dentro del incentivo cabrán en la ley o dentro de reglamentos. Un reglamento puede ser cambiado en el despacho del señor ministro en 15 minutos. Y el día de mañana nos genera esa seguridad jurídica. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.